¡Eres mujer! Yo estoy bien, yo estoy bien Dentro de lo que cabe Abrirle un mes es muy difícil Para mí y mi familia Y más esto que estamos viviendo ¡Un año ya! ¡Dos! ¡Mentira! Dos años de la muerte de Fico De la muerte de Federico, exactamente Entonces estamos así en ese mood Bien, bien, bien terrible Más malas muertes de gente allegada Que es de una tía en Nueva York El papá de Jordano El manager de Don Miguel, que ustedes lo conocen Entonces el papá de Angel, otro amigo también Entonces como que estamos muy cargados Ahorita que tú me mandaste ese mensaje Yo te nada más dije Ella no sabe lo que le espera Porque de verdad Ha sido difícil para todos No para mí nada más, yo creo que para mucha gente Ha sido muy difícil lo que está pasando Hay una situación en esto, Boli Y es que Se da de lado a algo muy importante Que es el autocuidado Yo estoy viendo que Lo veo con España Yo veo noticias de España Veo un programa de España Que me mantiene un tanto actualizada Y Ámbar me hacía una pregunta En días pasados De si va a haber Estrés postraumático Después de esto Y la verdad es que sí España revela que Un 77% De las personas Que están en primera línea Que son los médicos Y el personal de salud Un 77% De ese personal Se espera que tenga Estrés postraumático Similar Al estrés postraumático De los soldados Que van a la guerra Entonces es importante Que ustedes Que han asumido Este compromiso social Con ustedes Y con sus iguales Es importante Que ustedes Tengan un espacio Para hacer Terapia por salud mental Definitivamente que sí Porque de la única manera Que ustedes pueden ayudar Es estando sanos Estoy muy de acuerdo contigo Porque Ayer fue un día De esos que tú Conchole Tú te sientes desesperado Tú quieres ver a tu hijo Y tu hijo te dice Sí, pero cuando pasa el coronavirus ¿Sabes? Tú le dices Te extraño Y él te dice Sí, pero cuando pasa el coronavirus Entonces tú tienes que ir A la casa de tu mamá Y tu papá Y quédate afuera Y dejarle la cosa Como con un palo Y que ellos la recojan ¿Entiendes? El día de ayer Por ejemplo Fue bien tenso Por todas las cosas Que te llegan Más las que tú tienes Y de verdad Nadie está preparado Para esto Uno está preparado Para un día Hacer una ayuda ¿Verdad? Vamos a reconstruir Esta casa Y vamos Esta historia triste Y después uno vuelve A la normalidad Pero ahora Todos los días Tú tienes Muchas historias tristes Tú tienes mucha gente Con mucho problema Tú tienes gente Que se le murió a alguien Tú tienes gente Que se le quemó la casa Tú tienes gente Que no tiene comida Entonces Ayer fue un día Tú no sabes El mensaje Tú me mandaste Este embromato Porque te voy a llamar Diario Porque Ayer de verdad Fue un día Que yo dije Dios mío ¿Por qué es esto? Y a eso Súmale Boli Que para mí Es mucho más duro Que en una En una situación Normal Tú probablemente Le pases por delante Pero la cantidad De gente Que exige Y que cuyos Comentarios Son más negativos Que positivos O sea Uno necesita Por lo menos A mí Tú no te das Una idea Boli Lo que tú A mí me has Descargado Cuando yo veo Todo lo que tú haces Que yo quisiera hacer Y tal vez No tengo Las herramientas Para hacerlo Que no sea Necesariamente Donar Porque ahora Lo único Que puedo hacer Pero hay gente Que hasta eso Lo ataca Y tú dices Como que Conchula ¿En qué momento Uno puede respirar Entre tanta vaina? Dentro de todo eso Aparece gente Como Zoila Vamos a citar El caso de Irving Que es nuestro amigo De todos Irving el otro día Me escribió algo Que yo me rejaba llorar Igual que El pastor Marco Yaroide Me escribió algo Muy bonito Porque dentro de esto Tú nada más Estás recibiendo O problema O crítica Nada más Y tú de repente Te encuentras Alguien como Irving Que te dedica Conchule Cuatro párrafos Para decirte Loco Qué bueno que tú Lo estás haciendo O el pastor Que me manda Un texto bíblico Bueno mira La Biblia Yo la tengo aquí mismo Precisamente Mírala aquí Aquí mismo la tengo La Biblia En el estudio Porque estaba leyendo Muchos textos Bíblicos Porque te citan Un texto Pero entonces Tú tienes Tú te encuentras Con otro texto Que te da la razón A ti A lo que tú Estás haciendo Y ya sé ¿Cómo tú ¿Cómo te mezclaste En esto? Porque nosotros Conocemos De tu De tu trabajo Con las canchas Después una casa Pero ¿Cómo tú entras En esta En esta jornada En la que tú Te estás metiendo Ahora En la que te has metido O sea Tú estás aquí Tú estás ahí Sí Yo creo Yo creo que fue La misma situación Al hacer cosas Sueltas La gente Encontraba En Déjame decirle A esta gente Que se espera Espérate Espérame ahí abajo Espérame ahí abajo Yo abro ahora Uno se Uno se encuentra Uno se envuelve No fue Que yo lo planeé Ni nada Sino que como la gente Sabe Que uno Hace cosas Que uno Tengo cierta Credibilidad Que la gente Puede depositar Dinero y sabe Que el dinero Yo lo voy a usar En algo bueno Y que le voy a enseñar El comprobante Entonces uno se va Como envolviendo No fue que yo Planeé Nada No fue planeado Eso Entonces fue como Que las cosas Fueron pasando Y Y nada Ya estoy adentro ¿Cuánta gente Hay contigo Boli? ¿Cómo así? O sea ¿Cuánta gente Hay involucrada Contigo En tu iniciativa? Porque Esto demanda Una logística Considerable Sí, sí De esta logística La parte visible Eres tú Sí Yo tengo amigos Del colegio Que fueron Lo de la iniciativa De los médicos Alguien lo vio En En otro país Que lo estaban haciendo Y me lo propuso Y me dijo Mira yo necesito Vamos a hacer esto Ella es doctora Vamos a hacer esto Y yo le dije Bueno pues vamos arriba Y con el otro Sí Los amigos De la oficina Los que trabajan Aquí conmigo Los mensajeros O sea mi equipo Mi equipo diario Exactamente Mi equipo diario Que está aquí conmigo En eso ¿Cómo tú haces La selección De los casos Que atiendes? ¿Cómo ustedes Van trazando Su ¿Cómo ustedes Van trazando Su ruta Boli? Al principio Levantamos Una El caso De la comida Hicimos primero Un levantamiento Con líderes comunitarios Cada líder comunitario Y yo les recomiendo A todo el que Piense hacer algo Que se auxilie De una iglesia O de un líder comunitario Que esos son los que saben Donde está la gente Que necesita Ok O sea No nos vayamos a lo loco A querer salir A dar cosas Para la calle Vamos a buscar Alguien que sepa Entonces los líderes comunitarios Saben donde vive la gente Nosotros Agarramos Eso en los ayuntamientos Está Que son El listado De presidentes De junta de vecinos Usted puede pedirlo Que estoy muy seguro Que te lo van a dar Con mucho gusto Y tú lo llamas Y le dices Mira yo necesito Que tú me ubiques 30 familias Con necesidad Y yo te ubico En las 30 familias Nos hicimos El levantamiento Primero Y después Empezamos A pedir el dinero Lo que hacemos Es que lo compramos En almacenes pequeños De los mismos barrios Para Para poder ayudar Mueve 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 la economía Del barrio Exactamente Mueve la economía Del barrio Y luego Le entregamos Al líder comunitario Para que él Sea que la lleve Para evitar Las files Y evitar Todo eso En los últimos días Pues ya llevamos Tres semanas En eso En los últimos días Lo que hemos hecho Es que elegimos Tú sabes que en los barrios Hay como Uno pequeño Subbarrios Dentro del mismo barrio Que es Un callejón Con ciertas casas Y ahí sabemos Bueno Hay 15 casas Entonces llevamos 15 compras 15 cartones huevos Y le llevamos A eso ahí Para que nadie salga Y tratando De 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 Concientizar De El quédate en casa También Que ha sido Bien difícil Eso es lo más Preocupante Ha sido lo más Difícil Ay Soyla Aquí En la En la ciudad Tú más o menos Ves el respeto Hasta que mira Para un supermercado El respeto Está en las casas Hasta que tú Ves un supermercado Pero tú no ves Gente en equina Sentado Tú no ves Gente jugando Dómino Tú no ves Gente haciendo Coro Pero en los barrios Está la gente Normal Como que no está Pasando nada Mira Ayer Yo salí A buscar Unas cosas A casa de mami Con mi hijo Y yo pasé Por un colmado Por un barrio Que me queda cerca Y yo vi gente Sentada Con una mesa De dominó Bebiendo Como que estamos En Semana Santa Exacto Pero no Dos ni tres O sea El colmado Timbí Es lo que yo digo De muchos Se va a la borda Por unos pocos Ustedes están Haciendo Dentro de tu Plan de trabajo Ustedes están Haciendo Jornadas De concientización De qué es lo que Está pasando Mira Ayer hablaba Con un dirigente Comunitario Que me expresaba Eso Nosotros estamos Subiendo Tengo que buscar Otra cosa que hacer Porque no No está resultando Porque Haciendo videitos Y enviándolo Y compartiéndolo Eso no está resultando Ok Eso Al menos en el barrio Eso no ha surtido Un efecto O sea Eso no No he visto Ningún cambio O sea Lo que estamos Haciendo Al menos yo Lo que estoy haciendo Para que la gente Se quede en su casa Que videito Y mensaje Eso ha sido un fracaso Desde mi punto de vista Entonces Hoy le escribí a alguien A ver cómo me junto Con el El regional De la policía De allá Para ver En qué yo puedo ayudar Para que la gente Se quede en su casa Yo no sé qué hacer Si te digo Que tengo un planteamiento No tengo ni idea De qué hacer Entonces me voy a juntar Con él Dentro de la posibilidad Que él tenga Para ver en qué Yo puedo ayudarle A ver si los tigres Se quedan en su casa Mira Hubo algo muy triste En la semana pasada Que fue un jovencito Basquebolista Una promesa Del baloncesto Soyla De 20 años 21 años Que se electrocutó Con una Con una chichigua Con una chichigua ¿Murió ese niño? Murió Murió de un infarto Por la quemadura Le hicieron la operación La operación Que es para quitarle la piel Le hicieron una transfusión De sangre Y no El niño no resistió Es un dolor Terrible Y Y como Como Yo estoy tranquilo Si paso por el mercado De la mina Y hay un bulto de gente Comprando pendones Para hacer chichigua ¿Me entiendes? Que por cierto La cuenta de Edesur No sé si lo viste Y José Peguero Lo acaba de publicar Subieron Un contenido Con respecto A las chichigua Porque dicen Mientras uno Está jugando El personal De Edesur Está arriesgando Su vida Desenredando Esas chichigua Que se enredan En los cables De alta tensión Eso te iba a decir Me encuentro Con un mensaje 50 mensajes Diciéndome Que en un barrio No hay energía eléctrica Entonces yo voy Y le peleo A Edesur Edesur Entonces me manda Y me dice Voli Nosotros estamos Quitando chichigua De esa misma gente Del barrio Claro Entonces Me busco yo Un problema Que no me ponga No me va a poner Anuncios Por estar peleando Y entonces Es la misma gente Que está Con la chichigua ¿Cómo comienza Tu día Voli? El mañanero Es lo primero ¿A qué hora? Es 5 de la mañana Yo estaba yendo A la emisora Para 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 conectar Y para coger llamadas La dirección De la emisora Muy amablemente Me consiguió un control Entonces ahora Comencé a hacerlo Desde aquí Desde la casa Y luego de ahí He estado saliendo He estado saliendo A Que a comprar comida Que a A resolver cosas ¿Cómo es tu protección Voli? Bueno no Yo tengo Todo full Que lente Mascarillas Guantes Mucho de eso Uno lo va dando En el camino Desde la caja Que uno tiene Entonces uno va dando O sea que ya De repente No me quedan Tantas mascarillas Ni tantas cosas Pero tengo también Cuando voy a entrar Comida El otro día El delivery No pudo ir A llevar la comida A la maternidad De los minas Entonces yo tengo Un traje ahí Me puse Todo mi traje Todo mi cosa Y entré y la llevé ¿Tú o los niños Están contigo? No los niños Están cada quien Con su madre Cada quien está Con su madre Yo estoy solo aquí Con mi soledad Entonces ya al mediodía Yo regreso ya Y estoy aquí Trancado ya Hasta el otro día Otra cosa ¿A qué hora se acaba El día? Buena pregunta esa ¿A qué hora ¿Con quién tú estás hablando ahí? No con nadie No a ti Lo que pasa es que estoy Viendo la pantalla Tengo la cámara En una pantalla Ok ¿A qué hora se acaba el día? Cuando me das sueño ¿A qué hora te das sueño? 11 de la noche 12 Y te pueden dormir A veces ¿Qué te impide dormirte? No sé Muchas cosas No me haga eso aquí En cámara Y delante La gente Soy la No mi amor Quiero saber Porque estamos viendo A un boli Sumamente aguerrido En la calle Pero Cuando te toca Que una persona Con la que tú estuviste cerca Esa persona se te murió Tú comienzas a pensar ¿Qué pude haber hecho yo diferente? Y si yo hubiera hecho Tal o cual cosa Hay cosas que no dependen de ti Que te puede perturbar el sueño Me da tristeza Estoy cansado Tengo miedo Ese tipo de cosas Porque De repente Podríamos pensar Que el boli no tiene miedo Y sí Tiene miedo ¿Me entiendes? Es un poco Humanizar Lo que tú estás haciendo O sea A todo esto Tú tienes una campaña Tú tienes unas elecciones Por delante Y eso está No es ni siquiera En un segundo término Eso no está Ni siquiera En ningún plano En este momento En ninguno ¿Me entiendes? ¿Cuántas iniciativas Tú tienes abiertas Ahora mismo? ¿Cuántas están corriendo juntas? La de los médicos Que alimenta a los héroes Que la gente dona dinero Contratamos un restaurancito pequeño Una cocina pequeña Y esa gente Y esa gente entonces Le lleva comida A los hospitales Al personal de primera línea El personal de emergencia Regularmente Son 50 60 Comidas No llegamos No llegamos al hospital completo A veces la La de perinatal Me escribe Pero aquí no llegó Imagínate No podemos llegar al hospital completo Pero Esa es la primera Y la segunda Es la de la comida Unidos por RD Donde la gente dona Y le compramos también Almacenes locales Y hacemos pequeñita comprita De mil pesos De 20 dólares Más o menos Tú te estás haciendo Tu comida Ay sí Yo me estoy haciendo Mi comida No me ha ido muy bien Se me han quemado Un par de cosas Porque se me olvida Me meto aquí Y dejo la La estufa ahí Sancochándose Unos guineitos Pero sí Yo sé hacer comida Yo sé hacer comida Yo sé Hacer todo en la casa O sea que en mi casa No hubo nunca Género Para hacer oficio Ni para cocinar Entonces nosotros Estábamos preparados Para eso Y yo sí me he hecho Mi comida He comido muy sano No he bebido refresco Nada de alcohol ¿Ha bajado de peso? He bajado de peso Ah ok Pues mira Ahí Para buscarle Para buscarle El lado positivo Sí, sí Y estamos Estamos ahí En eso Pero volviendo A la parte del miedo Sí mira Yo tengo mucho miedo Soyla ¿A qué le tienes miedo? A todo A todo A la muerte De alguien querido Sin embargo El miedo Te puede servir Para dos cosas O para paralizarte Que te paraliza el miedo O para darte fuerza Para partir para adelante El miedo no paraliza ¿Qué más podemos hacer? Entro a ver Las iniciativas Que tienen Todo el mundo Para ver si yo puedo ayudarlo O si puedo Modificarla Ahora mismo No hay idea De nadie Si no Vamos a implementar Aquí a ver ¿Qué pasa? Claro Con eso De que la gente No salga Eso ahora mismo Me tiene Me tiene pensando Vamos a darle vuelta A eso Vamos a darle vuelta Vamos a ver Cómo hacerlo Con lo de que No puedo ver Todos los DM Que me mandan Eso también Porque de verdad Tengo 99 DM Lo leo Tengo 99 más Entonces Ahí estoy también Que ok Vamos a hacer una aplicación Vamos a hacer algo Entonces eso Eso me tiene como Eso yo creo que Es lo que a veces No me deja dormir Ese miedo A no estar haciendo suficiente Ok Eso es Eso es miedo Y culpa Exacto Pero bueno Tú y yo tenemos Una sesión pendiente Prepárate Prepárate Pero Tú y yo tenemos Una sesión pendiente Tú oye Sí, sí, sí Un abrazo para ti Gracias Que papá Dios Te me siga cuidando Mi hijo Tú oye Hasta Dios Que me siga cuidando Y yo vuelvo a decirte Yo te digo en público Lo que en un momento Te dije en privado Tú no tienes A quien no salir Como eres No tienes Amén Ok Un abrazo Tú y yo Tú y yo nos hablamos Para que pongamos Para que pongamos Fecha y hora Con ese tema De tu autocuidado Porque es sumamente importante Si tú no estás bien No puedes promover Bienestar en nadie Ok Y que Dios Y que Dios te bendiga Gracias Dios lo bendiga A ustedes también Y surfen Ven en las redes Creo que ahora La ropa Por ejemplo Yo te decía Creo que te dije Soyla Que ropa de cama A un hogar de ancianos Bueno Yo limpié mi closet La lavé La ropa No entreguen ropa sucia Lavé Toda la ropa Y la llevé A un hogar de ancianos O sea Hay mil cosas Que se pueden hacer Claro Por alguien Que de verdad Tiene menos Claro Y cuando tú sientas Que no puedes Hacer nada Quedarte en tu casa Es tu forma de aceptar Esa es la mejor forma De aportar Quedarte en tu casa Es tu forma Y repostear también Repostea cosas de otros Eso es una donación También Eso es una donación Un abrazo Mi vida Te quiero Bye Te mando una foto De mi comida ahora Gracias Gracias No te preocupes Que yo te voy a mandar Una de las mías La de hoy no La de mañana Que Yo no sé si tú sabías Que Tu madrina Ha despertado la creatividad Buena cocinera Fui siempre Pero como no tenía Necesidad de cocinar Pues no cocinaba Pero Ahí Gaby Gaby Reginato Me mandó Una Me mandó una receta De un arroz Con De una ensalada De arroz y piña Cristales alérgicas a la piña Entonces a mí me va a tocar Hacerla de arroz Y mango Yo te mando Voy a seguir A Gabriela Ahora mismo Síguela Sobre todo Porque ella está dando Todos los días Ella está Eso es algo Que está pasando O sea Decíamos que cada quien Aporta desde donde puede Y Tú sabes Que están haciendo Los chefs Y Y Y Y Y los cocineros Y cocineras Están abriendo sus cuentas Y publicando recetas Hay una súper Hay una súper iniciativa De Eddie Torres Que se llama Del colmado se come sano La doctora Eddie Montaz Eddie Montaz Eddie Montaz Del colmado se come sano Ah yo le he visto Sí bien chévere Con nada Con ciento y pico de pesos Las tres Las cuatro Las tres comidas Y las dos meriendas Del día Entonces Entonces ahí hay Yo estoy llevándome A Wandy Torres Yo he llamado A Wandy Torres Yo he llamado A A Gaby Reginato Buscándomela Por donde quiera Para que la comida No sea un tema Entonces Sigue a Gaby Para que tú veas Voy a eso Un beso Mi vida Un beso Bye Bye mi corazón Nos vamos un momentito A publicidad Regresamos De publicidad Y Conversamos con Mochi Persove Que tiene Otra súper iniciativa Además de que Este diario Con el que comenzó Mochi Persove Esto era como Demodice Ya venimos Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria